Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para escuchar tu historia desde aquí, desde South Beach, Florida. Son más o menos la 1.35, 1.40 AM de la madrugada. Cuenta una historia. Cuenta tu historia. ¿Pero por qué te pido que cuentes tu historia? Por una razón muy simple. Bien, YouTube se está comiendo el mercado de la atención, ¿ok? Actualmente todo pasa por captar la atención de terceras personas. Si tú estás en capacidad, ¿ok? De administrar el tiempo de terceras personas en cuanto a la atención. Si tú capturas esos 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30, 35, 40 minutos, una hora a una persona con un video. Casi la has derrotado, ¿ok? YouTube se va a comer, Netflix se va a comer, la televisión actual, ABC, NBC, CBS, HBO. Todo, toda la televisión por cable. YouTube se la va a comer, se la va a terminar comiendo, ¿ok? Hoy en día, tú seleccionas lo que quieres escuchar. Nos hemos vuelto muy selectivos, ¿ok? Cuenta tu historia, cuéntame tu historia. Vamos, en 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, como mucho, 10 minutos. Ya es un video largo, 10 minutos. Cuenta tu historia, como quisieras que la gente te perciba. Que en ese video, que en ese video se pueda reflejar tu personalidad, tu sensibilidad, tu espíritu, tu alma. Hoy en día, todos queremos que la gente nos escuche, ¿ok? Y apelamos a Twitter, apelamos a Instagram, apelamos a LinkedIn, que a mí me gusta particularmente porque es un tema muy profesional. Pero, en realidad, nadie nos escucha, ¿ok? Nos pasan por alto. Pero si tú cuentas tu historia, yo voy a elegir esa historia, ¿ok? Yo sé que van a llegar muchos videos, yo voy a elegir unos 10, 12 videos, y los voy a publicar en mi canal, que ya tengo cierta popularidad, cierta, ya soy conocido, cierto prestigio, si se quiere. Dentro de Latinoamérica y Hispanoamérica me va muy bien en España, le tengo mucho cariño a la audiencia, a mi following de España. Bueno, cuenta tu historia, cuéntala en, ya te digo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Cuenta quién eres, qué, una historia, lo que se te ocurra, cualquier pelotudez que se te ocurra, no importa lo que se te ocurra, del pasado, del presente, o una historia, si quieres, del futuro, no importa. Pero tu historia, que en esa historia esté reflejada una suerte de síntesis de tu vida, ¿ok? De lo que tú esperabas de tu vida, de lo que tú esperas de tu vida, de lo que tú quisieras que acontezca con tu vida, pero que sea tu vida. Que en esa historia esté reflejada tu vida, tu propósito, la razón por la que estás entre nosotros. Y no te conocemos, porque nadie te conoce. Y de eso se trata, de que se te conozca, ¿ok? De que se te descubra. Cuenta esa historia, no importa qué edad tengas, no importa la edad, puedes tener 70, 75, 80 años. No importa, puedes ser joven, puedes ser adulto, mediana edad, lo que sea, no importa. Cuenta tu historia, cuenta esos trazos que has ido estableciendo a lo largo de tu vida y que te han llevado hasta este momento. Mira, esto es un poco mi historia, ¿no? Es de madrugada, estoy despierto, hoy es domingo. Lo más probable es que vaya a la iglesia presbiteriana. Lo más probable es que esta mañana le pida perdón al Señor por tantas cosas que han pasado en mi vida y que le agradezca, seguramente. Yo también tengo una historia, todos tenemos una historia. Cuenta tu historia, porque la única historia que importa es la tuya y nadie te conoce. Nadie te conoce. Cuenta tu historia, esa es la única historia que importa, tu historia. Envíamela al link que yo te voy a colocar abajo o dentro del video. Presiona y esa es tu historia. Esa es tu historia. Yo la voy a elegir entre 10, 12, 15 videos. No puedo publicar tantos, pero puedo publicar los que más me gustan. Pero esa va a ser tu historia. Y a partir de ahí, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Hay mucha gente que anda dando vueltas por la internet buscando gente interesante, ¿ok? Y mi canal tiene cierto prestigio, tiene cierta pegada. Porque es un canal estrictamente de ventas, ¿ok? Yo tengo una audiencia muy peculiar. Es gente que se dedica estrictamente a las ventas y que siempre está buscando nuevos productos. Nuevos productos significa gente nueva, ¿ok? Cuenta tu historia, porque tú tienes una historia. Y esa historia es única, porque es tuya, porque tú la has diseñado. Tú conoces el pasado y conoces tu presente, pero no conoces el futuro. Cuenta esa historia para que nosotros determinemos qué es lo que te espera, qué te parece. Cuenta tu historia. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Tu historia. Cuenta esa historia, ¿ok? Dale. Envíamela por el link que te estoy poniendo abajo y el que sale en el video. Cuenta tu historia. Dale. Yo soy Miguel. Chao, chao. Chao.